El modelo de barras es una herramienta que ayuda al planteamiento y resolución de problemas. ¿Esta herramienta también es útil para resolver problemas con fracciones? Eso es justo lo que vamos a ver hoy. ¿Preparados? ¡Empezamos! ¿Qué tal? Soy Luis y hoy voy a hablar de matemáticas, y si yo puedo entenderlas, tú también puedes. Vamos a echar un vistazo a algunos problemas para ver si el modelo de barras nos puede ayudar a resolverlos. Eva se ha bebido un tercio de una botella de medio litro de agua. ¿Qué cantidad de agua en litros queda en la botella? ¿Quiénes son los personajes de este problema? Tenemos a Eva, que tiene una botella. La botella es de medio litro. Eva se ha bebido un tercio de la botella. Necesitamos saber cuánta agua queda. Para resolver este problema, represento con una barra el contenido de la botella. Dibujo una barra que representa un litro. La divido en dos partes iguales y coloreo una. Ya está representado medio litro. Ahora, represento lo que se ha bebido Eva. Se ha bebido un tercio de medio litro. Eso quiere decir que el contenido de la botella, que es un medio, lo tengo que dividir en tres partes iguales. Eva se ha bebido una de esas partes. Puedes ver en el dibujo que cada una de esas partes representa un sexto. Así que Eva se ha bebido un sexto de litro de agua. El modelo de barras nos da directamente la respuesta a la pregunta. Lo que queda en la botella son dos sextos de litro, que es un tercio de litro. Yo lo he resuelto de otra forma. He pensado que si Eva se ha bebido un tercio de la botella, entonces lo que queda en la botella son dos tercios. Por tanto, lo que queda en la botella son dos tercios de medio litro. He escrito la expresión dos tercios por un medio y he calculado la operación recordando la multiplicación de fracciones. Dos tercios por un medio es igual a dos sextos, que es igual a un tercio de litro. Tenemos el mismo problema resuelto de dos formas diferentes. ¿Cuál es mejor? La que tú entiendas mejor. Vamos con otro problema. Subi está celebrando su cumpleaños. Está repartiendo zumo de naranja en vasos de un sexto de litro. ¿Cuántos vasos puede llenar si quiere utilizar una botella de un litro de zumo de la que su hermana ya había usado un tercio? ¿Quiénes son los personajes de este problema? Tenemos a Subi, que está repartiendo zumo. Está usando vasos de un sexto de litro. Está repartiendo zumo de una botella de un litro de la que su hermana ha usado un tercio. Necesitamos saber cuántos vasos puede llenar. Dibujo una barra de un litro que representa la botella. Divido la barra en tres partes iguales. Una de esas partes es lo que había usado antes su hermana. Así que coloreo dos partes para representar lo que realmente queda en la botella. Ahora quiero calcular cuántos sextos de litro hay en dos tercios de litro. Divido la barra que representa la botella en seis partes iguales. Cada una de ellas representa un sexto de litro. Puedes ver en el dibujo que en dos tercios de litro hay cuatro partes de un sexto de litro. El modelo de barras nos da directamente la respuesta a la pregunta. ¿Puedo llenar cuatro vasos de un sexto de litro de capacidad? Yo lo he resuelto de otra forma. Hay que repartir dos tercios de litro en vasos de un sexto de litro. He escrito la expresión dos tercios entre un sexto y he calculado la operación recordando la división de fracciones. Dos tercios entre un sexto es igual a dos tercios por seis, que es igual a cuatro. Tenemos el mismo problema resuelto de dos formas diferentes. ¿Cuál es mejor? La que tú entiendas mejor. Vamos con otro problema. La pastelera de mi pueblo ha cocinado galletas de chocolate, de nueces y de mantequilla. Un quinto del total de galletas eran de chocolate. Un cuarto de las que quedaban eran de nueces y el resto eran de mantequilla. ¿Cuántas galletas de mantequilla cocinó por cada galleta de chocolate? En este tipo de problemas, el modelo de barras nos ayuda a ver las relaciones entre las diferentes cantidades. De esta forma, una vez que conocemos una cantidad, podemos calcular fácilmente las otras. ¿Quiénes son los personajes de este problema? Tenemos a la pastelera, que ha cocinado galletas. Ha cocinado tres tipos de galletas, chocolate, nueces y mantequilla. Del total, un quinto son de chocolate, un cuarto de las que quedan son de nueces y el resto de mantequilla. Necesitamos saber cuántas galletas de mantequilla cocinó por cada galleta de chocolate. Nos piden averiguar una relación entre cantidades, no nos piden averiguar cuántas galletas hizo de cada. Dibujamos una barra que representa el número de galletas que la pastelera ha cocinado. Dividimos la barra en cinco partes iguales y coloreamos una para representar la cantidad de galletas de chocolate que ha cocinado. Quedan otras cuatro partes. Nos dicen que un cuarto de las que quedan son de nueces. Como quedan cuatro partes, automáticamente podemos ver que una de esas partes representa la cantidad de galletas de nueces que ha cocinado. Quedan tres partes. Esas tres partes representan la cantidad de galletas de mantequilla que ha cocinado. Puedes ver en el dibujo que hizo el triple de galletas de mantequilla que de chocolate. El modelo de barras nos da directamente la respuesta a la pregunta. ¿Cocinó tres galletas de mantequilla por cada galleta de chocolate? Vamos con otro problema. En una clase, un tercio de los chicos son rubios. Un quinto de las chicas de esa clase también son rubias. En total, ocho de los 34 estudiantes tienen el pelo rubio. Averigua el número de chicas de la clase. ¿Quiénes son los personajes de este problema? Tenemos una clase en la que hay chicos y chicas. Un tercio de los chicos son rubios. Un quinto de las chicas son rubias. En la clase hay 34 estudiantes. Ocho tienen el pelo rubio. Necesitamos averiguar cuántas chicas hay en la clase. Dibujamos un rectángulo que representa el número de chicos que hay en la clase. Dividimos ese rectángulo en tres partes iguales y coloreamos una para representar a los chicos que son rubios. Dibujamos un rectángulo que representa el número de chicas que hay en la clase. Como no tenemos información de si hay más chicas que chicos o al revés, lo podemos dibujar con la longitud que queramos. Dividimos ese rectángulo en cinco partes iguales y coloreamos una para representar a las chicas que son rubias. Un cuadro de los chicos más un cuadro de las chicas representan a los ocho estudiantes que tienen el pelo rubio. Entonces, dos cuadros de los chicos y cuatro cuadros de las chicas representan a los estudiantes que no tienen el pelo rubio. Que son 34 menos 8 igual a 26. Vamos a reordenar los cuadros para ver bien la relación. Como un cuadro de chicos y uno de chicas representan ocho, tenemos que ocho más ocho más dos cuadros de chicas tienen que ser veintiséis. Esto quiere decir que dos cuadros de chicas son diez. Así que un cuadro de chicas es cinco. Ahora ya sabemos cuántas chicas hay. El modelo de barras nos da directamente la respuesta a la pregunta. Cinco por cinco igual a veinticinco. Hay veinticinco chicas en la clase. Otra forma de hacerlo sería esta. Un cuadro de chicos y un cuadro de chicas representan ocho. Entonces, tres cuadros de chicos y tres cuadros de chicas representan tres veces ocho, que es veinticuatro. Si tres cuadros de chicos y tres cuadros de chicas representan veinticuatro, en el modelo de barras puedo ver cuánto valen dos cuadros de chicas. Tienen que ser treinta y cuatro menos veinticuatro igual a diez. Por tanto, un cuadro de chicas es cinco. Así que hay cinco por cinco igual a veinticinco chicas en la clase. Con lo que hemos visto, ¿el modelo de barras os parece una herramienta útil para resolver problemas con fracciones? Yo diría que sí. Nos puede ayudar a visualizar rápidamente las relaciones entre cantidades y encontrar un camino para resolverlo. Y hasta aquí el contenido de hoy. Espero que te haya resultado interesante y vuelva a verte de nuevo. Hasta la próxima.